El primer jugador suizo que hace un gol en el fútbol argentino. Jugador suizo. Bueno, vamos a ver lo que sucedía entre Vélez y Godoy Cruz. Un Vélez que se prendió en el campeonato. Ha quedado a cuatro de San Lorenzo, se enfrentaba al equipo de Martín Palermo. Y justamente los mendocinos iban a terminar abriendo el marcador. El tiro de José San Román desde afuera del área, que se lleva de taco Facundo Castillón. Dispara a Sebastián Sosa, despeja de buena manera, pero en el rebote vuelve a quedar el delantero Mauro Óbolo. Aparece para cabecear. Centro pasado para Óbolo. O festejás o no festejás. Me dice, va a ser la mano tipo mamadera como festejando. Óbolo, si usted no festeja porque su pasado embele, tampoco mamadere. ¿O no? Godoy Cruz buscaba el segundo. Fuerte remate de Óbolo. Termina pegando en el palo izquierdo de Sebastián Sosa. ¿Firma o no firma Palermo? La renovación. Sí, de verdad. Esta semana debería estar firmándola, según se decía. Qué lindo ver jugar a Vélez cuando Vélez juega lindo. Fabián Cubero. Mirá qué lindo centro. Acá entra el centro de Poroto Cubero desde la derecha en busca de Agustín Alione, que de cabeza termina poniendo el tanto del empate. Alione. Estalla el José Malfitani porque su equipo pasaba a igualar en uno. Jugada polémica. A ver si está en posición adelantado o no Mauro Zárate. Es la pregunta. Por nada, por nada. ¿Está? ¿Estaba adelantado Zárate? Y mirá, reglamentariamente, si puede hacer el gol con el hombro, sí. A ver. Y sí, está adelantado. Y sí, pero estamos con lo que decimos siempre. Ante la duda, no levante la bandera, señor. Igual, si no lo cobraba, nadie le podía decir nada. No nadie le podía decir nada. Buena acción individual de Ramiro Cáceres, que se saca de encima a dos rivales. Se la pasa a Prato, que desde afuera del área convierte para darle la victoria al equipo de Ricardo Vareca. Dos a uno, Gano Vélez, a Godoy Cruz. ¿Viste el hueco? ¿Le quisiste pegar ahí? Me habían quedado tres o cuatro pelotas ahí con el hueco. Una me salió por arriba, la otra al arco. Y bueno, por suerte la otra carranza no llegó y pudimos festejar que fue un triunfo muy luchado. ¿Con un jugador como Prato es más fácil que te resuelva el partido de una jugada? Bueno, todo el equipo, pero lógicamente, ¿sabés lo importante que es Prato? No, para nosotros, así que bueno. Pero todo el equipo me gustó, sobre todo en el segundo tiempo.